Hola que tal amigos suscriptor de youtube te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutos Masters y en esta ocasión con este hermoso precioso wallpaper de la F en verde vamos a ver este tema que como ya lo viste en el título por algo estas aquí como eliminar todo ese virus, todos esos cookies, todo ese virus realmente que te estorba, que te daña tu dispositivo Android con una aplicación totalmente gratis y totalmente funcional, completa que es adaptada para el escritorio, para Windows pero ahora estará disponible también para los dispositivos Android que se llama Malware Beats, Anti Malware esta aplicación estará disponible en la Play Store, la encontrarás en la descripción del video un link que te llevará directamente a la Play Store en donde estará situada después de ver la aplicación iremos a la Play Store para verla desde ahí así que bueno ya una vez habiéndola descargado vamos a abrirla como primera instancia, primera vez que la vamos a utilizar, que la vamos a abrir bueno pues te estará cargando la aplicación de esta manera como podemos ver ahí nos da lo entrante de esta aplicación, lo principal de dicha aplicación que es detecta y destruye el malware, que es un tipo de virus o así se le nombra con esta aplicación identifica los posibles problemas de seguridad en tu teléfono identifica las aplicaciones que acceden a su información personal a las cuales bueno pues tienen cuentas bancarias, correos electrónicos, contraseñas y demás y aparte tiene un sinfín de otras cosas por hacer le vamos a dar en el botón de siguiente que está en la parte inferior de la pantalla aquí nos va a dar un estilo de reloj aquí te dice activa la protección en tiempo real el RTP, lo cual para personalizar automáticamente para analizar automáticamente cambios en el sistema de archivos aplicaciones instaladas recientemente aplicaciones en funcionamiento y la tarjeta SD lo podemos dar en activar o en omitir yo lo voy a dar en este momento en activar y bueno pues yo ya lo previamente lo había dado los permisos antes ya había checado un poco la aplicación así que lo voy a dar, estás listo simplemente te va a llevar a lo que es los accesos de seguridad en tu configuración y vas a darle el permiso para que la aplicación acceda a tus archivos, a tu tarjeta de memoria y todo ello aquí le vas a dar en permitir y en permitir una vez hecho eso, bueno ustedes empecemos aquí te va a dar las novedades la versión más actual de la aplicación en el cual se añadió Android 6 Asistencia añadido nueva versión para leer Marware Labs en inglés eliminación de Marware en la tarjeta SD analizar textos de otras aplicaciones aplicaciones, mejorar la interfaz del usuario detección de error notificación añadidas por las alertas rojas selección de idiomas a las aplicaciones desde la configuración podrás configurar una aplicación que está en inglés para modificarla al idioma español o al idioma que tú ves el análisis no se detiene cuando la pantalla esté bloqueada así sigue, así aunque esté en inactividad del dispositivo bueno pues va a estar protegido actualizaciones del rendimiento del rendimiento, optimización del uso de batería y otras mejoras internas daremos en el botón de aceptar y bueno pues como es primera vez que tú ves esta aplicación desde el fondo aquí te va a dar su dispositivo tiene problemas, una carita triste lo podemos dar en aquí en la parte de abajo arreglar, ahora le daremos en ese botón y bueno ejecutar análisis completo el análisis puede tardar un rato realmente si tarda un poquito de tiempo así que voy a pausar el video para que una vez que haya terminado de analizar todo esto pues regresemos, retomemos el video y bueno amigo como podrás ver se ha terminado el análisis duró 8 minutos con 25 segundos y pues no se ha encontrado absolutamente nada y le vamos a dar en aceptar como podemos ver se ha regresado y bueno tendremos que desactivar el modo de desarrollador para tener un buen dispositivo ya que ese apartado de modo de activar las opciones de desarrollador es para aquellos bueno que juegan con lo que es el sistema con las entrañas de tu sistema en el dado caso de que sea modo rot tu dispositivo también cuando llegues a adquirir un dispositivo ya sabes de segunda mano ya usado pues con esta aplicación vas a detectar en el caso de que esté roteado ese celular y bueno pues puedas decir que no lo quieres en ese estado y lo puedas hacer cambio y bueno amigo esta aplicación está bastante completa espero que la cheques y vamos a ver como está la descarga en Android aquí estará la aplicación se llama MyWare Beats Anti-Malware esta aplicación está por la misma compañía de MyWare está adaptada tiene más de 10 millones de descargas una valoración de 4.3 estrellas y más de 100 mil comentarios avalados por toda la comunidad de la Play Store vamos a dar nuestra valoración para mi tiene 4 estrellas me gustó me queda con una buena impresión vamos a ver algunas de las capturas como podrás ver esta aplicación bueno pues aquí estará en inglés pero tiene lo mismo podrás escanear aquí serían los virus los virus que tú podrás tener aquí sería la detección de los malware que están en tu celular en tu dispositivo aquí será el total de aplicaciones y de archivos que tú que irá checando el dispositivo la aplicación y bueno pues esta es una aplicación bastante completa espero que le le des un voto positivo la descarga la cheque si te parece pues hazme saber en los comentarios que te gustó de la aplicación y que te pareció el video suscríbete si no estás suscrito para que veas todo el contenido que subimos al canal ya sabes que así ayudas que crezca más la comunidad dale like si te gustó el video y si no te gustó pues regálame ese like hazme el favor de compensártelo en algún otro video que vas a ver yo sé que en el canal vas a encontrar alguno que te guste que te va a llamar la atención porque es algo que quizá no sepas o quizá quieres aprender también comparte el video para que bueno pues más personas vean la mejor aplicación para mantener tu dispositivo Android totalmente seguro y bueno ya sabes que de esa manera vas a poder hacer que el video sea más conocido y la aplicación de igual forma sea más conocida así que yo me despido me llamo Freddy y nos vemos en un próximo video aquí en el canal de Freddy Tutos Master nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!